¡Vamos! ¡Bendito! Nos encontramos con los chicos de Que Pinta Y bueno, acaban de largar públicamente Bueno, que están trabajando en un videoclip Leo, ¿de qué se trata? Nada, hace pocos días estuvimos grabando con Luciano Rivera O sea, estuvimos grabando en el estudio Grabamos una canción En la cual ahora estamos preparando el videoclip con Luciano Rivera Tenemos... El clip tiene varias facetas En realidad fue primero en estudio Después en una parte de acá Y ahora estamos tratando de hacer en el Parque de la Ciudad Y en Barón Rojo Con la participación obviamente de la gente ¿Esto es la parte de exteriores, digamos, que están haciendo? Claro, la parte de exteriores, sí, sí, sí Bueno, ¿y cómo surge esta propuesta de largar el videoclip? Y aparte con un tema que están promocionando que es de ustedes Y sí, la propuesta surgió porque veníamos hace tiempo Tratando el tema de no hacer tantos cover Y darle un poco más de prioridad, digamos, a la música propia, ¿no? Así que se nos fueron dando todas las cosas, la oportunidad Y bueno, salió esto que... Vaya, va muy lindo, doctor Bueno, además de hoy, con el nombre de Kepindo Ustedes ya hace mucho tiempo que vienen trabajando Con distintas formaciones musicales aquí en la zona Sí, sí, hace varios años estamos trabajando Pero siempre los mismos compañeros, en realidad Se fue sumando uno que otro Pero siempre las mismas bases Y ante todo la amistad Porque somos amigos hace muchos años Antes de estar en la banda, ¿no? Bueno, este clip también significa, digamos, la promoción Y empezar a trabajar para un disco propio, seguramente Sí, sí, seguramente Ese sería el principio de algo como para impulsarnos a más Para seguir trabajando, para seguir grabando Y mostrarnos más que nada acá afuera Y bueno, seguir trabajando, seguir trabajando full Bueno, hay que decir también que la gente sepa De que todo el trabajo que están haciendo ustedes No solamente lo que se hizo con la parte de filmación Sino que la producción misma Está hecha toda aquí en Cutralcó En estudios hechos aquí de Cutralcó Sí, estamos grabando en el estudio de Dante El DIM El DIM Estudios, así que un estudio muy lindo, la verdad Gente muy capacitada también grabando Así que, bueno, está quedando muy bien Digamos que es un trabajo que se ha hecho en forma independiente Entre varios sectores, digamos No solamente de la parte de filmación Sino también la parte de estudios De lo que han grabado y producido el tema Y el nombre del tema ¿Tenían una discusión de qué nombre iba a tener el tema? Porque estaba hecho pero todavía no tenía nombre Claro, claro ¿Cómo se llama el tema? Dale que termina, se llama ahora Le pusimos así, nos decimos todo y quedó así Ya desde el nombre propio, entonces Dale que termina Dale que termina, así se llama Así se llama Bueno, esto es lo que se va a empezar a escuchar en las radios locales Y bueno, próximamente por las redes también que ustedes están manejando Va a salir justamente el clip Sí, sí, una vez que ya esté terminado el videoclip va a salir en las redes En todos lados le vamos a dar rosca para que lo puedan escuchar todos Para que todos lo puedan disfrutar y bueno, disfrutar más que nada Bueno, mucha gente joven que los sigue Y convengamos también de que tienen redes De qué pinta, dónde los pueden seguir Sí, tenemos en Instagram, tenemos qué pinta 19, qué pinta 20 y en Facebook ahora Y tenemos que darle las gracias también a Luciano Rivera Que es el muchacho con el cual estamos haciendo la filmación del videoclip Chicos, toda la suerte y lo mejor para lo que queda de la compaginación Y lo que falta todavía Que van a continuar trabajando en el día de mañana En distintos lugares de aquí En escenarios naturales de Cutralcó Sí, sí, exacto Mañana vamos a estar trabajando de temprano Así que bueno, ojalá salga todo bien Bueno, mucha suerte y éxito chicos Bueno, muchas gracias Así comienza mi noche Todos bailando Yo disfrutando tus roces Yo brito un trago Así comienza mi noche Todos bailando Yo disfrutando tus roces Así que tú ya conoces Nos ocultamos Y nos abramos reproches La noche termina Termina La noche termina Tú serás mía Y tú ya eres mía Y tú ya eres mía La noche termina Y tú serás mía Y tú ya eres 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 mía Termina, termina, la noche termina, y tú serás mía, y tú ya eres mía, y tú ya eres mía. Dale que termina, termina, la noche termina, y tú serás mía, y tú ya eres mía, y tú ya eres mía. Que, 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 que pinta. Muchísimas gracias, loco. Muchísimas gracias, loco. Suena divertido. Fue divertido. ¿Seguimos? Porque eso no es divertido. No, gracias de corazón para toda la gente que lo escuchó. Y bueno, mañana los que quieran... Seguimos bailoteando. Ahí tenemos una que quiere participar. Una chica, otra chica... Muy bien, ahí. Nos escriben por el Instagram. Se pinta uno de cruz. Se pinta uno de cruz. Dale, dale, dale. Oh, oh, oh. Un saludo para Blanquita. Una presente. Dale, dale, dale. Dale sabor. Como, como. Se pinta. Para, para. Un engaño de tu vida vacía. Y por la casa, mi amor, me llegaste tú. Pero tú... Caminaba por el mundo sin salida. Y cuando te atentas con mi cama, me llegaste tú. Con tu sobrita niña, mi amor, me llegaste tú. Con tu sobrita niña, mi amor, me llegaste tú. Y me quedaste tú en mi vida. Y me dejaste tú en amor. Que aún existe él, mi amor. Que aún existe él amor. Y aún existe el amor. Y con las palmas, y con las palmas arriba Y con las palmas arriba, que no decaiga ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Hola, Juan! ¡Hola, amigos! ¡Saludos muy grandes! ¡Oh! ¡Con el teclado y el toro! ¡Cómo dice el aro! ¡Como! Oh, 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 oh ¡Quítate a mi corazón! Yo me enamoré de a poco Si esto tú me tienes loco Mami, yo lo quiero todo Te llama mi corazón, yo me enamoré de a poco, siento que me tienes loco Mami, yo lo quiero todo, mami, yo lo quiero todo, que eres la mujer que atoró Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Mami, yo lo quiero todo, que eres la mujer que atoró Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Y con las palmas arriba, baila Mami, yo lo quiero todo, que eres la mujer que atoró Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Pitarlo a mí, no va a haber que tomar Vamos de gira, si le bate la mano Rompa, 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 rompa Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Se va, se va, se va, se va, se va y se fue Muchísimas gracias Aplausos Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón Mami, yo lo quiero todo, escucha mi corazón